Hola que tal amigos, muchísimas gracias por visitar mi canal, mi nombre es Anderson Rivera, les doy la bienvenida Les hablo desde la bonita ciudad de Florencia, Caquetá, Colombia Y en este video les voy a enseñar como hacer transferencias desde ahorro a la mano a cuentas Bancolombia También mucha gente me ha estado preguntando si podemos hacer o como hacer transferencias directamente desde la cuenta de ahorro a la mano a cuentas de Neki De entrada les digo que directamente desde la aplicación de ahorro a la mano no podemos enviar plata a Neki De ahorro a la mano solamente podemos enviar a cuentas Bancolombia, cuentas de ahorros o corrientes normales o a otras cuentas de ahorro a la mano Esto lo podemos hacer de dos maneras, escribiendo la cuenta o cuando nos envían un código QR En este video les voy a explicar las dos maneras y también les voy a explicar una forma de que esos fondos que tenemos en ahorro a la mano podamos enviarlos a Neki Así que espero que se queden hasta el final del video, si les gusta este tipo de contenido espero que también consideren suscribirse Bueno pues aquí estoy en mi cuenta de ahorro a la mano en el inicio como pueden ver estoy muy envilletado, tengo 703 pesos Pero con eso es suficiente para realizar el ejemplo de este video Vamos a hacer un envío a una cuenta de ahorros Bancolombia o a una cuenta de ahorro a la mano y ya les voy a explicar algunos detalles importantes Le vamos a dar en enviar dinero Una vez allí entonces vamos a seleccionar la opción enviar dinero y vamos a colocar la cuenta a la que le vamos a enviar Debemos tener algo presente y es que las cuentas que podemos enviar desde ahorro a la mano obligatoriamente deben tener 11 números Por eso a Neki no nos permite enviar porque Neki aunque es de Bancolombia solamente tiene 10 números que son el número del celular Si vamos a enviarle una cuenta de ahorros o corriente normalmente escribimos el número de cuenta de 11 números Si vamos a enviarle una cuenta de ahorro a la mano tengan en cuenta que las cuentas de ahorro a la mano es el 0 y el número del celular O ese 0 puede cambiar por 1 y por 2 ¿Esto de qué depende? Depende de la cantidad de veces que la persona titular de la cuenta haya cancelado la cuenta de ahorro a la mano y la haya vuelto a abrir Ejemplo, alguien saca una cuenta de ahorro a la mano entonces automáticamente la primera vez le asignan como número de cuenta el 0 y el número de celular Si esta persona cancela esa cuenta y vuelve y la abre el 0 va a cambiar por el 1 así sucesivamente Si no sabemos o no estamos seguros pues tenemos que preguntarle al titular de la cuenta para que nos aclare si es con el 0, el 1 o el 2 En este caso entonces voy a enviarle 100 pesos a una cuenta de ahorros de Bancolombia Normal Seleccionamos si es de ahorros o corriente en este caso es de ahorros y le voy a enviar 100 pesitos Una vez que nosotros hagamos esto entonces nos va a llegar un código a nuestro celular el cual vamos a colocar allí Luego le vamos a dar en continuar Verificamos que los datos de la cuenta a la que le vamos a enviar estén correctos y le damos en enviar dinero Y listo Ahora la otra forma de hacer envíos desde ahorro a la mano es por medio del código QR Si alguien nos ha enviado un código QR entonces lo que tenemos que hacer es entrar a esta opción Una vez allí entonces vamos a darle en leer código QR Solamente vamos a poder leer códigos QR de otras cuentas de ahorro a la mano o de cuentas de Bancolombia generados desde la app Personas Si alguien nos envía un código QR de Neki no le vamos a poder enviar porque de momento ahorro a la mano no es compatible con envíos a Neki Ahora seleccionamos si queremos leer el código QR leyéndolo con la cámara o seleccionando una imagen de nuestro dispositivo En el caso que nos lo hayan enviado por ejemplo por WhatsApp En este caso voy a seleccionar este código QR y allí me van a salir los datos del titular Esta es la forma más efectiva de hacer envíos o de recibir plata en ahorro a la mano Haciendo las transferencias con código QR o generando nuestro propio código QR y así evitamos equivocarnos Y luego pues colocamos el valor enviar y hacemos todo el proceso que les mostré anteriormente Si al contrario nosotros somos los que queremos recibir plata y queremos generar nuestro QR para que otra persona desde Bancolombia, desde ahorro a la mano o desde Neki nos envíe Pues lo podemos generar Aquí la cosa cambia un poco porque para recibir Neki si es compatible con ahorro a la mano Es decir que Neki si lee los códigos QR de ahorro a la mano pero solamente cuando vamos a enviar desde Neki a una cuenta de ahorro a la mano Este código QR que vamos a generar ahora también nos sirve para enviárselo a una persona que tenga ahorro a la mano y que nos quiera enviar plata O a una persona que tenga la sucursal virtual personas o la app personas Bancolombia y que nos quiera enviar plata directamente desde estas cuentas Para generar nuestro código QR entonces seleccionamos la opción de código QR y vamos a darle en generar código QR Le podemos colocar una descripción al código para saber quién nos envía o qué nos están pagando En este caso la voy a dejar vacía Le doy en siguiente y ahora vamos a poder asignarle un valor a ese código QR o lo podemos dejar libre sin valor En este caso lo voy a dejar sin valor Le damos en siguiente y ahora vamos a generar el código QR Una vez hayamos generado el código QR le damos en compartir y se lo enviamos a la persona que nos quiera hacer el envío No importa si esta persona nos quiere hacer el envío desde Bancolombia, desde otra cuenta de ahorro a la mano o desde Neki Porque este código es compatible con las tres plataformas Bueno y ahora una gran pregunta que me han hecho constantemente ¿Cómo enviamos plata de ahorro a la mano a Neki? Como ya les había dicho anteriormente esto no podemos hacerlo Sin embargo si tienen cuenta de ahorros Bancolombia lo que podemos hacer es lo siguiente Vamos a hacer un envío normal de plata por enviar dinero como les mostré anteriormente A una cuenta de ahorro a una cuenta de ahorros de Bancolombia de 11 números Y una vez estemos en la cuenta de Bancolombia vamos a hacer lo siguiente Para eso pues tenemos que tener la app personas y estar registrados O podemos pedirle el favor a alguien de muchísima confianza que nos haga esta operación Pues si esa persona tiene Bancolombia Una vez estamos en la app personas Bancolombia Y ahora podemos darle directamente donde dice transferir dinero Ingresamos con nuestro usuario Previamente tuvimos que haber enviado los fondos desde ahorro a la mano A la cuenta de ahorros Bancolombia a la app personas para hacer este proceso Seguimos en enviar dinero Si tenemos más de una cuenta pues seleccionamos de dónde van a salir los fondos nuestros En este caso solamente voy a enviar 100 pesos Aquí hay dos formas de enviar a Neki La primera forma es inscribiendo el producto de Neki Pero esto va a tardar hasta 4 horas en que se vea registrada Y vamos a poderle enviarle cualquier monto Pues dependiendo de los topes de Neki O está la otra opción que es la opción de Neki Que es una nueva opción hace poco salió Y es esta Por aquí podemos enviar hasta 700 mil pesos al día Y pues es la opción más rápida Así que vamos a darle clic ahí Colocamos el número de celular de Neki al que le vamos a enviar Le damos en siguiente Verificamos todos los datos de la cuenta Le damos enviar dinero Y listo Me dice transferencia exitosa Luego pues me llega la notificación de Bancolombia De que hice una transferencia Y en 1 o 2 minutos ya tenemos la plata en Neki De inmediato y sin costo alguno Porque enviar de Bancolombia a Neki no tiene costo Y enviar de Neki a Bancolombia tampoco tiene costo Como podemos ver aquí me acaba de llegar la burbuja De que me enviaron plata desde Bancolombia a Neki Y bien amigos pues hemos llegado al final de este video Espero que les haya sido de utilidad No olviden compartir este video con alguien que de pronto lo necesite Y si les gusta el contenido de mi canal Recuerden que se pueden suscribir Es completamente gratis También si tienen alguna duda La pueden dejar en los comentarios No siendo más me despido Y nos vemos en un próximo tutorial Chao